Como todos los miércoles, hoy sumamos información que tiene que ver con el ámbito de la economía. En este caso nos acompaña la licenciada María Soledad Fernández. Ella forma parte de la Escuela de Gestión Administrativa. Nos va a estar brindando detalles respecto a los proyectos que tiene en el marco de esta escuela, que es Formación para No Profesionales. Buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Contanos de qué se trata la escuela. Bien, esta escuela inicia en el año 2015. Es parte, es un proyecto de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas. Y la idea es capacitar a público no profesional en ciencias económicas de manera de poder dar una capacitación integral en todo lo que tiene que ver con herramientas puntuales para lo que es la gestión y la administración. Comenzamos en el año 2015. Tenemos dos líneas de trabajo. Una línea que articula con organizaciones que tienen que ver con cooperativas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales. Y otra línea de trabajo que articula con empresas, consejos de profesionales, organismos gubernamentales. Y la idea es poder capacitar a público no profesional, ya sean jóvenes o adultos que estén ya trabajando, ya tengan una inserción en el mercado laboral, o jóvenes y adultos que, no siendo profesionales, tengan intenciones de insertarse en el mercado laboral. ¿2015 iniciaron? Iniciamos en el 2015. Ahora ya están transitando proyectos 2017. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de estos años de trabajo? Bien, realmente desde el año 2015 al 2016 fue increíble cómo se multiplicó la articulación, sobre todo con los CENMAS, los Centros Educativos de Nivel Medio para Adultos. A los CENMAS estamos trabajando con lo que son talleres, sobre todo de microemprendimientos y armado de currículum. Y de un año al otro fue una cuestión de que realmente se duplicó. Llegamos al doble de colegios. Y con los cursos trabajamos con el CESI generalmente. Pero realmente es una experiencia linda. Hemos visto que el público lo demanda, porque también tiene que ver con una cuestión de una necesidad que detectamos en la sociedad. De brindar una capacitación para público no profesional que sea sólida, que sea rápida, que sea gratuita. Fundamental. Sí, fundamentalmente. ¿Cuáles son los proyectos que tienen para este año? Bien, el proyecto para este año es lanzar un diploma en extensión universitaria de auxiliar administrativo contable. ¿Cómo sería esto? Sí. La idea, porque estamos todavía en proyecto, armando el proyecto para después presentarlo en el directivo y demás, pero la idea es que aquellas personas, público no profesional, que acredite varios de los cursos, que ya sea, estamos pensando que pueden ser planillas de Excel, gestión bancaria, liquidación de sueldos, algo de tributación, conceptos básicos que le brinden a la persona una formación para que se desempeñe como auxiliar administrativo contable, ya sea en el área comercial, en el área administrativa, o también en un estudio contable. La idea no es formar un profesional, sino brindar las herramientas para que la persona pueda desarrollar su trabajo como auxiliar contable. ¿Qué duración tendría este diploma? ¿Cuánto debería durar, más o menos, como para que la persona se vaya con todas esas herramientas sólidas? Estamos pensando entre dos y tres meses, que las propuestas, los cursos, se desarrollen a lo largo de dos o tres meses, de manera que se pueda formar en las distintas áreas que te mencionaba antes. Es un espacio sumamente aprovechable porque esta propuesta que están armando, que están delineando, hay empresas privadas que lo ofrecen, son cursos muy caros, y yo estoy pensando sobre todo en los jóvenes que terminan la secundaria y por allí les exigen tener capacitación. Exactamente. Y son herramientas con las que no cuentan cuando terminan la educación media. Exactamente, sí, estamos pensando en aquellas personas, jóvenes, que terminan el secundario y no tienen pensado seguir una carrera universitaria por X cuestiones, y esto les permite obtener las herramientas para poder desempeñarse en estos ámbitos de trabajo, para insertarse laboralmente y demás. Y contamos con varios profesionales, muchos docentes de la universidad, que están con ganas de participar y ponen toda la energía y el apoyo en estos proyectos de extensión. Soledad, la gente que esté interesada en participar, que quiera informarse en detalle a dónde puede concurrir o en qué página puede hacerlo. Bien, hay una página en Facebook de la EGA, que ahí podemos recibir todo tipo de consultas, preguntas. ¿Está con la sigla en la página? Sí, está con la sigla Escuela de Gestión y Administración. Sí. Si no, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas puede ser directamente llamando por teléfono al interno 273, o si no, por correo electrónico pueden hacerme cualquier consulta a mi dirección de correo electrónico, que es mfernandes.fc.unrc.edu.ar. Soledad, estoy segura que va a ser exitoso esto, porque es como ustedes dicen, están leyendo necesidades que surgen de la misma sociedad y la universidad está cumpliendo un rol social importante allí también. Sí, la idea es, siempre que estamos pensando en estos proyectos, es democratizar el conocimiento, es poder vincularnos con el territorio, es poder receptar las necesidades y darle una respuesta. Bueno, seguramente vas a estar nuevamente en pantalla libre cuando esto ya esté en marcha para contarnos cómo va el proyecto, así que muchos éxitos en esta nueva etapa. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.